¿Qué tal? Saludos, muy buenas un día más. Bienvenidos a Conexión Sporting en esta edición de miércoles en la que el equipo rojo y blanco ha seguido entrenándose. Esta mañana puerta cerrada lo ha hecho en la escuela de fútbol de Mareo, preparando el difícil compromiso que tiene el próximo sábado a la una en el Molinón frente al Sevilla. Pendiente de la evolución de algunos tocados como Víctor Rodríguez, también sigue estando de baja el central Babin, pero el Pito Abelardo ha entrenado con la mayoría de los jugadores con vistas a ganar ese importante compromiso del sábado frente al segundo clasificado de la competición. Vamos a hacer una pausa y en un momento nos vamos hasta la sala de prensa de aquí, de la escuela de fútbol de Mareo, para escuchar lo que dice uno de los nuevos que ha llegado esta temporada, el Qatari Afif. Primera vez que se pasa por la sala de prensa, chaval muy simpático, hablando de su estancia en Gijón y de sus primeros meses aquí en el Sporting. Cervecería Donan Castle. Recorre el mundo sin salir de Viesques. Especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Castle, Corintellado 19, en Viesques, Gijón. Le Puler Roti. Pollos asados, criollos, costillares, en pleno centro de Gijón. Abrimos todos los días. Le Puler Roti, calle Asturias 17. Dice que es su primer año en la Liga, que lleva dos años jugando en Bélgica y de momento no tiene prisa, está intentando hacer las cosas lo mejor posible. Escucha al entrenador y trabajando al máximo todos los días. ¿Qué te está pareciendo en la ciudad, Gijón? ¿Qué piensas de la ciudad? La ciudad es muy buena, me gusta la ciudad. Sí, la lengua es muy difícil para mí en el primer año y estoy tratando de obtener un profesor, alguien para mejorar mi español. Dice que le gusta mucho la ciudad, pero que el mayor hándicap es el idioma, que le parece muy difícil, pero que va a dar clases y espera que la próxima rueda de prensa pueda saber español. ¿Es un hándicap también para el equipo, para integrarte en el equipo? ¿Es el lenguaje un problema para ti para estar involucrado con tus compañeros? No, porque algunos países hablan inglés, como Dani Indy o Nacho Casas, y en el fútbol hay algunos casos que no pueden ver, no hay necesidad de explicarlo en hablar o algo. Dice que no es un problema porque hay jugadores como Dani Indy o Nacho Casas que hablan inglés y que aún así en deportes como el fútbol sobran las palabras, que mediante gestos y sensaciones también se entienden. Pues contento con la ciudad, solamente le falta mejorar un poco en cuanto al idioma, pero poco a poco ha prometido que irá aprendiendo castellano para poder hablar él directamente con todos nosotros en castellano, en español. Vamos a seguir escuchando y viendo lo que decía el qatarí Afif, uno de los jugadores con los que está contando Abelardo muchas veces en muchos partidos en las segundas partes. No tiene la continuidad en el once titular, pero sí que está teniendo algunas oportunidades. Intenta ganarse el puesto poco a poco con el trabajo diario. No tiene prisa para adaptarse, para ser más protagonista, pero a nivel individual, ¿qué objetivos te marcas esta temporada en el esporte? He asked that you're not in a hurry to play and... Perdón, ¿cuál es la razón? A nivel individual, ¿qué objetivos te espera de su primera temporada en España en el esporte? But individually, what do you expect from yourself in your first season here? No, it's my first year in Spain, as I told you. But I'm doing my best. I'm trying to play first, you know. If I play, maybe there's some situation I can improve it in the games. So in the training, it's not an exam. The exam is in the game, not in the trainings. In the trainings, yeah, maybe there's some actions you can do it, but the most important is in the game. So still now, I didn't play much, but I'm waiting my chance on trying hard in the trainings. Dice que de momento no ha tenido la oportunidad para jugar, pero que quiere de verdad llegar a jugar más para poder demostrar, porque el examen real es en los partidos y no es en los entrenamientos. Así que donde de verdad demostrará su máximo potencial es en los partidos, que son los verdaderos exámenes. ¿Cómo estás viviendo la situación del equipo? Que llegar a un equipo nuevo y encontrarse ahora mismo está en una situación complicada. Estáis en puestos de descenso. ¿Cómo estás viviendo esa parte? How is the experience here now that the team is in a descending danger of going lower category? How is the situation? The situation, as you see, but the season is long. It's very long. And still now, we have a lot of games. For me, the most important game is in home. And outside, we can get maybe one point. Sometimes we get three points. And for sure, Sporting, if we play, we play for the win. We don't play for the draw or something else. We focus on the winning. And we are doing our maximum in the games and trying to get the three points in every game. Vamos a escuchar unas palabras, una pequeña entrevista que manteníamos con el mítico Abel. El mítico delantero del Sporting con Abel Quini Ferrero, pues ha estado con nosotros en la radio. Un placer para nosotros contar con ilustres de la historia del conjunto rojo y blanco como Abel. Vamos a escuchar un extracto de las palabras que nos daba en la radio. Mañana escucharemos otra parte de la entrevista con Abel. Pues aquí estamos, con uno de los mitos de la historia del Sporting, formando parte de aquella, posiblemente, la mejor delantera de la historia del conjunto rojo y blanco formada por Abel, Quini y Ferrero. Estamos con Abel. Hola Abel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, un placer contar con un mito viviente, ¿no?, de la historia del Sporting. Conocido, pasó a la historia por estar en aquella delantera, en aquel equipazo, como titular y como hombre importante. Y además por aquellos famosos tres goles en el Bernabéu, por los que imagino que estarás ya cansado de que todo el mundo te pregunte, ¿no? Bueno, es normal. Es una cosa que no es usual. Y hoy día todavía cualquier jugador que le ocurra lo mismo que me ocurrió a mí en ese momento, pues estaría en la repercusión de todo el mundo, ¿no? O sea, que eso ya estoy acostumbrado. O sea, que me parece que es una cosa muy normal. Abel, muchos años en el Sporting, procedente, venía de León, afincado en Gijón como un asturiano más desde hace treinta y pico años, ¿no? Casi cuarenta, prácticamente sí. O sea, toda la vida aquí. Prácticamente yo llegué con veinte años, diecinueve años hábiles y luego viví en Gijón y aquí ya me quedé. Bueno, ¿y cómo está viendo Abel a este Sporting de Abelardo de hoy en día? Bueno, había muchas expectativas a principios de temporada porque se había renovado mucho la plantilla, había venido mucha gente nueva, se firmaron doce o trece o catorce jugadores por ahí, me parece. Y entonces el equipo prácticamente, pues la verdad es que empezó bien. Sumó unos puntos ahí importantes que parecía que el equipo iba entrando, reconduciendo el principio de temporada bien. Buena línea, sí. Pero ahora ya han llegado unos resultados seguidos negativos y el equipo parece que ha perdido confianza y está en un momento que ahora mismo tiene que volver a reconducirse, saber lo que quiere, saber a lo que va a querer y lo que necesita jugar. Y esperemos que queda mucha liga por delante y que poco a poco el equipo vaya subiendo de tono y vaya, sobre todo eso, tener una opción y una perspectiva de saber lo que quiere y a lo que quiere jugar el equipo. Que hasta ahora yo creo que no ha andado con esa tecla. ¿Usted cree que Abelardo todavía no ha dado con la tecla de saber si quiere estar defendiendo y ordenado y saliendo a la contra o si quiere llevar la iniciativa del juego? Que cada partido parece que hay un planteamiento no siempre igual, ¿no? Bueno, es que este equipo que tiene el Sporting es que es totalmente diferente del del año pasado. El equipo el año pasado lo tenía muy fácil y muy claro. El equipo cerraba atrás, quería encajar poco y sabía que balones hacia las bandas, Johnny Jalilovic, jugadores que eran rápidos, subían bien y a contragolpear. El equipo ganó cuatro partidos fuera de casa y tenía muy claro a cómo tenía que jugar. Este año todavía no está definido el equipo cómo quiere jugar. No se sabe si quiere tener el balón, si quiere jugar a la contra. Yo pienso que el equipo del año pasado para jugar a la contra era un equipo más rápido y mejor que este. Un placer poder charlar, poder compartir mesa y mantel, tanto en la radio como en la tele, con mitos de la historia del conjunto rojiblanco como el delantero Abel. Con él ponemos punto final a esta edición de miércoles de la hora rojiblanca. Mañana el Sporting vuelve a entrenarse por la mañana, aquí en la Escuela de Fútbol de Mareo y seguirá preparando el difícil compromiso que tiene el sábado frente al segundo clasificado de la Liga. Esto es todo, gracias, hasta mañana. ¡Gracias!